¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada sobre ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están cruzando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Saludamos a todos los que nos ven a través de TV Familia en Venezuela, a través del canal Claro TV, DirecTV, Movistar, a todos los que también nos ven en UNETV, TVNet, AMEN Radio, Teleaguadas, Face y a todos los que reciben esta Eucaristía a través de WhatsApp. Nos unimos a todos ustedes, por sus intenciones y necesidades, muy especialmente a todos nuestros enfermos, desde la Arquidiócesis de Manizales. Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos a ese Dios bueno y justo y pidamos perdón por nuestros pecados. Perdón al Señor por nuestras miserias, por nuestros pecados, por nuestra falta de comprensión, de tolerancia, para que el Señor aleje de nuestro corazón cualquier sentimiento malo, de prepotencia, de arrogancia, de creerme más que los demás. Perdón Señor, dame la gracia porque tu amor es más grande que nuestro pecado, que nuestras miserias. Por eso con un corazón contrito y arrepentido, digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Necesita más de Ti. Necesita más de Ti. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en Tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está en que seamos fieles a Ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente el pan de la palabra. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, oí como la voz del cielo que había escuchado antes se puso a hablarme de nuevo, diciendo, Ve a coger el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le dije, dame el librito. Él me contestó, cógelo y cómetelo. Al paladar será dulce como la miel, pero en el estómago sentirás ardor. Cogí el librito de mano del ángel y me lo comí. En la boca sabía dulce como la miel, pero cuando me lo tragué, sentí ardor en el estómago. Entonces me dijeron, tienes que profetizar todavía contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Qué dulce al paladar tu promesa Qué dulce al paladar tu promesa Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas Qué dulce al paladar tu promesa Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros Qué dulce al paladar tu promesa Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata Qué dulce al paladar tu promesa Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca Qué dulce al paladar tu promesa Tus preceptos son mi herencia perpetua La alegría de mi corazón Qué dulce al paladar tu promesa Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos Qué dulce al paladar tu promesa Aleluya, aleluya, aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya al Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles Escrito está Mi casa es casa de oración Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos Todos los días se enseñaba en el templo Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo Intentaban quitarlo del medio Pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada Porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos Hoy la palabra nos invita A tener ese respeto por lo santo, por lo sagrado Ya Él no lo dice Que mi casa es casa de oración Hoy en una sociedad que es multicultural Se nos presenta también la pérdida de ese respeto por lo sagrado De ese respeto por la casa de Dios Por el templo de Dios Muy especialmente por nuestros templos Las construcciones donde nos congregamos para alabar, para bendecir, para glorificar a Dios nuestro Padre Por eso el Señor siente ese celo Por esta casa que es casa de oración Hoy pidámosle al Señor ese respeto Que haya en nuestro corazón verdadero celo por lo sagrado En pocas palabras, por ese temor de Dios por lo sagrado, por lo sano, por lo santo Por lo que es la representación de Él aquí en la tierra Por eso también ese respeto va a ser por este templo, por este cuerpo que todos y cada uno tenemos Que es templo vivo y que es templo y morada de Dios De Dios en nosotros Aprendamos a respetar nuestro templo El templo material, construcción física Y este templo espiritual que es donde mora y donde habita Dios nuestro Padre Hoy Señor, danos la gracia de tener esa dignidad de cristianos De tener esa dignidad de hijos de Dios Ya que todos somos hijos de Dios Somos templo Y que a través de nuestra vida Y de nuestro obrar Todos y cada uno demostremos Que somos un templo vivo Que somos una construcción viva Donde Dios habita Y donde Dios hace su morada Y está a través de su Espíritu Santo Pero también recordemos Respetar lo sagrado Tener esas actitudes ante la Eucaristía Cuando vamos a celebrar el santo sacrificio Que respetemos eso que es sagrado Eso que es santo Y tengamos las debidas disposiciones físicas y espirituales Para el templo Porque allá en ese sagrario mora Y está la presencia de Dios en nuestras vidas Gracias Señor por hacerte presente Gracias Señor por estar presente En nuestra vida En nuestro cuerpo Y por hacerte presente en este pan eucarístico Recordemos Esta casa es casa de oración Y este templo es templo de Dios Donde tú habitas Donde tú moras Danos Señor la gracia del respeto La gracia del temor La gracia de lo sagrado Que sintamos ese celo Por tu presencia Que es casa Casa de oración Y templo tuyo Templo sagrado En nuestras almas Y en nuestros corazones Así sea Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristia Jesús Eucaristia Eucaristia Oren, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santo. Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigan la eternidad dichosa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte Dios Padre Todopoderoso por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza el odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente en la tierra y te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti, santo es el, santo es el, santo es el, santo es el Señor. A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros, por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, tomó pan en sus manos, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por muchos, para la salvación del mundo. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, consenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia, signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gonzalo, con todos los obispos y con todo tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con tus apóstoles y con todos los santos, San José, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, porque somos templo de Dios vivo en nuestras vidas y en nuestras acciones, digamos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y con seno la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dadnos la paz, dadnos la paz, dadnos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Jesús, aquí presente en forma real. Señor, te pido un poco más de fe y humildad. Y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Oremos Después de recibir los dones del misterio sagrado Te suplicamos humildemente Señor Que lo que tu Hijo nos mandó a hacer en conmemoración suya Nos aproveche para crecer en caridad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, familias, empleos y trabajos Con la alegría del Señor pueden ir en paz Un santo día para todos en el Señor Gracias Padre igualmente Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre ¡Gracias!